¡Eh! 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 ¡Adestín! ¿Pero qué es esto? Cruzano, me pasas la momentita por favor. Sí, Tomá. Hola, Candela. Aquí, por favor. ¿Alguien sabe algo de Joaquín? Sí, yo fui a vernos un rato. Está mejor, ya no le doy la piel. Ah, qué bien. ¿No tomás café, Inés? ¿Por qué no lo acompañas con estas galletitas? Es riquísimo. Sí, claro. Gracias. De nada. Perdón, papá, pero me tengo que ir a terminar de revisar unas cosas antes de ir al cole. ¿Que no vas a desayunar? Sí, me llevo esto para arriba y termino a desayunar allá. ¿Sí? Está bien. Che, papá, contame una cosa. ¿Es verdad que en Cuba hay muchos más hombres que mujeres? Eso dicen, sí. ¿Sabés qué? La podrías llevar a la prima, Inés. Porque a ver si consigue algo. ¿Por qué no te callas? ¡Sos estúpido! Bueno, Candela, por favor. Bueno, yo qué. Eso no puede ser. Terminala, Mariano. Cásate, Mariano. Terminala, Mariano. Ya está. No, no fue ni idea. ¿Tali, se despertó tu mamá ya? No, recién su alma y no me abrió la puerta.